¡Ultad! ¡Sax! ¡Sin fuerza! ¡Sin aliado! ¡Sin piedad guardiana! ¡No hombre mayor! ¡El hechicero volador! Pero papi, tu sabes que los hechiceros son los... son los dueños del cielo, de los cielos y que... esos tigres se quedan ahí como las aves Ey, pero... pero yo pensaba que el seto se iba a ir a comer ¡Oh! Mierda, yo dije mierda, ese fue el seto nada más con los otros cuatro y cuando ves el seto ahí, dando patadas puños y patadas, yo mierda Fue fe y eso falso, eso oíte, Carlos, oíte eh... yo estaba herido, muchachos creo que estaba herido no te llegue a disparar mira ahí y yo los dos primero pero luego tú fallaste otros los tigros vayan mayor, ese pino ti asi que tiene que ser un arma excepcional mejor que una morada loco, quiero o no, aunque sea muy buena la morada una excepcional tiene que ser un poquito mejor Ey, 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 están hablando feo de que yo, tú No, estoy hablando con respeto iguales, o sea Es el cañón de mano, loco, o sea Están hablando feo de que yo, tú, mi madre Es que la gente se me pierde, loco En cuanto me pasan por encima, yo no lo veo ya Uepa Wow, mierda Ey, ey, esa bala no se pueden quedar, huepa, espérese Si Esos copetazos de de arriba, loco, se pueden fallar, pon tu el caco que uno está dando No, eso, eh, 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 esto Lo siento, mayor Coño, loco, coño, loco El hielito Tiene que hacer, te vas a jugar con el hielito, compadre Papá Sería heavy, sí, pero Te dañé la rachita, papá El hielito, el hielito, el hielito, el hielito me queda mejor Claro, el hielito de fuego te mueve mucho, para todos lados, tiene mucha habilidad, sí Ey 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 Espérate, muévate para acá Ahora, muévate para acá Ahora, muévate para acá Ey, ey En caso me agarran, ay No, diablo Vean como cinco, atrás Diablo, entre tu papá y yo no sé qué Uy, no me tiró un grito por ahí Ey, dale, que estil Diablo Ey, tu sabes, el carro, mani con su querido de mujer Y que guay El diablo Buena, loco Diablo, pero este tipo no Este tipo no se va a morir, loco Si este tira en la cabeza, hay que darle, para que él muera Tengo... Deja el doble Ah, tiene la resistencia Palomo en lata Ay, sorry, lo siento Diablo, loco, otra vez Tú eres culo, mano Cae en esa, mayor, tú siempre Oño, loco, no El de no me lo esperaba Esa es la camaleciera pan, para loco Un cañón de mano más falso que hay, loco Di que... Ráfaga Quedan tres minutos, más en cabeza Oche El pensaba que se iba capaz El diablo Escopetazo, loco El dijo, vengo aquí con mi cañón de mano, déjame darte lo tuyo Ha sido verdad Ey, ey, espérate Diablo, no Tenía que recargar la escopeta Ay, no sé cuando me mataste, loco No, tenía cero de escopeta, loco Pensé que tenía en la mano, pero no El diablo, loco Le llevan a uno ahí con el balet No vamolo, no vamolo dos, coño No vamolo dos, coño No vamolo dos, wey Pero no se puede subir de luz esa escopeta, verdad La ambición de... no? No, loco Es el killo que me dio el manín Si Si no estuviera rompiendo, comía ya la fuego ahora mismo Ey, oepa Diablo, me agarro el calo Coño, el calo vino ahí Por eso es que está jugando calladito, loco Te viene por detrás y... tú sabes Muipiti Mierda, me agarro el chizo ahí, manín El chizo anda mocatel Por los tigres que te han dado Mocatel caballo blanco Coño, pero ese maldito hielo se desaparece, loco Tres diablo Tres diablo ese hielo ahí, en el medio Chao ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, baby? Diablo Nada más tenía dos balas, buenas, buenas Sete Nada más tenía dos balas en el cargador, loco No puedo hacer nadie Chete y tu averiguate loco, como consegui los random rolls ya para hackmon loco Ah pues asi loco Yo estaba buscando y me dicen que hay que buscar a la quest de... Bueno, es en una maquinita, en una maquinita que hay en la torre, para la quest Dike que hay es que se consigue